En el inicio del mes de abril, directivos docentes, alumnos y tutores del Colegio Privado Mecenas participaron de la Caminata Solidaria. Y estamos presentando desde el día de la fecha, dentro del marco del proyecto Mecenas Solidario, la Caminata Solidaria 2018, que se titula Caminemos Juntos. Caminemos Juntos porque participa toda la comunidad educativa del Colegio Mecenas, pero además participan otras instituciones, algunas de manera directa y otras siendo, digamos, de alguna manera beneficiaria de la actividad solidaria que hacemos hoy. Porque caminan con nosotros el Instituto Caridi, con todos sus alumnos, todos sus profes, toda su alegría están con nosotros, toda la comunidad del Colegio Caridi. Un instituto, además un colegio que ha cumplido 50 años. Exactamente, tiene una historia muy rica de trabajo, de solidaridad, de inclusión y por supuesto que nosotros, este es el tercer año que compartimos con ellos la Caminata. Y la Caminata Solidaria consiste justamente en que toda la comunidad Mecenas participa con donaciones, además de hacer la actividad al aire libre, porque es el día, justamente hoy 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud. Así que en ese marco y en el mes de corriente, presentamos Mecenas Solidario y estamos justamente recolectando también útiles que van para Caridi, juguetes que van para el hospital pediátrico y todo lo que es comestibles va para el hogar de anciano y los chicos también están pasando con las alcancías. Entonces los tutores y los presentes pueden hacer su aporte de carácter económico para las alcancías que van para el hogar de anciano, por supuesto. Profe, vos estás muy metido en el tema de Mecenas Solidario. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, en realidad es la otra parte, digamos, de lo que es la formación integral de los alumnos, que es ver que Mecenas Solidario puede ser un vehículo para que podamos pensar en el otro, colaborar con el otro y de eso se trata Mecenas Solidario. Se trabaja con los alumnos en inculcar valores como la solidaridad, la empatía, ponerse en el lugar del otro y a partir de ahí son distintas iniciativas, se trabaja todo el año. Hoy presentamos esta Caminata Solidaria, pero a lo largo del año hacemos visitas, hacemos aportes, siempre estamos trabajando en relación con la comunidad. A los alumnos les gusta, seguramente, se nutren con estas experiencias. Solamente se tiene satisfacciones porque ellos son los que vehiculizan todo este movimiento. Ellos realmente se les presenta el proyecto y ellos ven cómo encarar el proyecto, son muy creativos para ver cómo poder ayudar al otro. Así que ellos y sus tutores son los que realmente aportan ideas y después, entre todos, aportamos lo material, digamos. Toda la comunidad del colegio es comprometida con este proyecto y hoy un cierre que incluye además el área de música. Totalmente. Están, como estarán escuchando de fondo, ya están los chicos de la banda. Tenemos muchos artistas, no solamente músicos, muchos artistas en el colegio, pero hoy les toca a los que tocan instrumento y a los que cantan, guiados por el profesor Gerardo Ramírez. Así que estamos muy contentos, muy felices porque la caminata se cierra justamente con números artísticos y también el Instituto Caridi va a participar con un par de números artísticos que tienen y que preparan especialmente para compartir con nosotros.